La Dirección General de Investigación y Desarrollo Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del Informativo Nuestro Ejército. La Dirección General de Investigación y Desarrollo entregó e instaló en el Colegio Militar de la Nación el primer simulador de tanques Neonahuel II. El Jefe del Ejército, General Pascualini, visitó al comando de la División de Ejército II, Ejército del Norte. El Regimiento de Infantería I Patricios realizó una recreación histórica de la Reconquista de Buenos Aires para conmemorar su 212 aniversario. Se realizó una ceremonia en reconocimiento por el 44 aniversario de la defensa de la fábrica militar de Villa María. Acompáñennos en esta nueva emisión del Informativo Nuestro Ejército. En el Colegio Militar de la Nación instalaron el primer simulador de tanques Neonahuel II. La presentación fue percibida por el Director del Colegio Militar, General de Brigada Agustín Cejas, acompañado del Director General de Investigación y Desarrollo, Coronel Alejandro Martelletti. Durante el acto, el Teniente Coronel Pablo Ragazzoni, jefe del proyecto Neonahuel II, explicó las funciones del simulador, el cual, a diferencia de su antecesor, permite el adiestramiento de una sección de tanques al completo en red. Para finalizar, pasaron al aula de tiro de tanques, donde realizaron una demostración. El jefe del Ejército General de Brigada, Claudio Ernesto Pascualini, visitó la guarnición de Ejército Córdoba y al curso de comandos. El jefe del Ejército visitó la Escuela de Tropas Aerotransportadas y de Operaciones Especiales, donde fue recibido por su director, el Coronel Verden, quien le informó sobre las actividades de la escuela y se reunió con los cursantes del curso Comando Conjunto 2018. Luego, se dirigió al comando de la División de Ejército II, Ejército del Norte, en donde su comandante, el General de Brigada Esteban Sigón, presentó al personal militar. Para finalizar, en el Salón General San Martín, se realizó una charla con los oficiales y suboficiales de la guarnición. El Regimiento de Infantería I Patricio realizó una recreación histórica de la Reconquista de Buenos Aires. La actividad inició en las afueras de la Basílica Nuestra Señora del Pilar, lugar elegido por Liniers para reunir a sus hombres. Allí, la banda militar Tambor de Itacuarí, perteneciente al regimiento, interpretó las notas del himno nacional argentino y comenzó el desfile por las distintas calles de la ciudad. Siguiendo la ruta que tomaron las tropas de Liniers en la Reconquista de Buenos Aires, durante la primera invasión inglesa, hasta llegar a la Plaza San Martín, en donde se explicó la recreación histórica. Se conmemoró el 44º aniversario de la defensa de la fábrica militar de Villa María. El ejército argentino homenajeó a los familiares de los soldados de la patria que defendieron la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María del ataque sorpresivo perpetrado por integrantes del grupo autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, que intentaron copar sus instalaciones la noche del 10 al 11 de agosto de 1974. La ceremonia estuvo presidida por el Jefe de Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada Claudio Ernesto Pascualini, acompañado por el subinterventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Ingeniero José Casal, entre otras autoridades. Se entregaron los reconocimientos a María Susana y Arturo Larragure, hijos del entonces mayor, argentino del Valle Larragure, subdirector de la fábrica. En segundo lugar, en representación de Rosa Adelaida Gutiérrez, viuda de Guardone y sus hijos, lo recibieron Santiago Guardone y Mariano Lois, nietos del coronel Osvaldo Guardone, director de la fábrica. Luego, con motivo de su valiente desempeño de la defensa del organismo, también fue reconocido el soldado clase 53, Jorge Carlos Fernández. De esta manera cerramos otra edición del informativo Nuestro Ejército. Recuerden que el Ejército Argentino incorpora personal para integrar sus filas. Para mayor información pueden comunicarse al 0800-999-3537. También pueden ingresar a nuestro sitio oficial www.ejercito.mil.ar y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por acompañarnos, buen fin de semana, hasta la próxima.